Pero el municipio está con piloto automático y lamentablemente no se solucionan los problemas. Le está pasando al intendente lo mismo que le pasa a Cristina Fernández a nivel nacional. Han puesto el piloto automático y están por chocar el municipio y Cristina está por chocar el país. A eso le tenemos que poner un límite. Hace falta un consejo deliberante que haga reaccionar al Ejecutivo Municipal y para eso hay que ir pero con un discurso serio. Si vos sos opositor no podés ir y aprobar un impuestazo que no tenía ninguna razón de ser en una situación económica en el país en la cual hay un brote inflacionario, una espiral inflacionaria que avanza. El intendente mete un impuestazo y perjudica a la gente. Eso es piloto automático. Yo hago lo que quiero porque total la gente me quiere, no sale a la calle, no recibe el reclamo de la gente, no recibe los problemas de la gente y bueno, pasa lo que pasa. Queremos una ciudad con oportunidades. Una ciudad saludable, verde, con cultura, divertida, amigable, sin adicciones. Carlos Morelo, la ciudad que queremos. Crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar.